Música 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten Y quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que se adoren más de los que sufren Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche no te envuelva ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 A peixante más pase, hay cove, está coa la punta De esa uja de plaza, ve y cangú, se le cove Pero sea más que cove, lo hay juro, lo hay juve Nace por siña ni ve, niña niña, la monjepe Música Hace coche corazón a pensar donde ejer Ayando a más que cove, lo hay juro, lo hay juro, lo hay juro De esa uja de plaza, ve y cangú, se le cove De esa uja de plaza, ve y cangú, se le cove Música 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 Llorando leí, tu carta mi amor Música Cuando encontré, perdida mi ilusión, me sentí morir Música 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 ¿Por qué mi amor me ha hecho así? ¿Por qué eres tan cruel sin ninguna explicación? Sé que todo está perdido amor Que quizás ya nunca volverás a mí como ayer Solo una lágrima me queda en mi dolor Y una voz para decirte cuánto te quiero mi amor ¿Por qué mi amor me ha hecho así? ¿Por qué eres tan cruel sin ninguna explicación? 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 Ya volaba con lluvia, será el tu pasame Atopama con agua y se cortilla perimé Atopama con agua y se corta 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 Puti, ah, de ese yo fumí Ah, eres mi cebe, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, eres mi cebe, ñan de papel Y se llico, ah, eres mi cebe Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, eres mi cebe, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Cepi, ñan de papel Corazón Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Y se llico, ah, no, se me jumí Cepi, ñan de papel Tu orgullo por capricho impulsado Me condena Me condena a pagar Tu equivocación Yo inocente Y un castigo Tú me has dado A dejarme No importándote mi amor Pero tarde Te darás cuenta De aquello Cuando todo Lo mejor Ya se te fue Vivirás De la ilusión De un tiempo bello La verdad Aquel terror Lo verás Después Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás El día y el placer, pero tarde te darás cuenta de aquello, cuando todo lo mejor ya se te fue, vivirás de la ilusión de un tiempo bello. La verdad que el horror verás después, la verdad que el horror verás después. La verdad que el horror verás después, la verdad que el horror verás después, la verdad que el horror verás después. El horror verás después, la verdad que el horror verás después, la verdad que el horror verás después. La verdad que el horror verás después, la verdad que el horror verás después. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando sufras y comprendas que es que eres con locura Tú te acuerdas entonces del quien tanto te lloró Más que no puedo olvidar Más que no puedo olvidarme esa noche me dijiste Más entonces del quien tanto te lloró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!